Buque Bus Turismo, los mejores destinos en un solo clic. www.buquebustandil.com.ar Encontrá tu próximo viaje en nuestros paquetes recomendados. Buque Bus Turismo, en Tandil, 14 de Julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com El municipio presentó el programa de acceso a la justicia de víctimas de violencia. Pensado fundamentalmente para que las víctimas de violencia social en distintas manifestaciones, víctimas de la inseguridad, víctimas de violencia familiar, violencia de género, el caso particular de adultos mayores, que también pueden ser víctimas de violencia en algunos de estos contextos que pensaba antes, puedan tener un mecanismo de acceso efectivo y conducente al Servicio de Administración de Justicia. Se avanzó en el análisis de la figura del Defensor del Pueblo. Me parece que podemos ir, ya le vamos dando un formato final a lo que podría ser la ordenanza del Defensor del Pueblo, una ordenanza tan importante para la creación de ese lugar en la ciudad de Tandil. Hoy se realizó el estreno mundial del octavo libro de la saga de Harry Potter. Es un libro que se vende siempre. Harry Potter, decís, compro del primero, que ya deberían haberlo leído, siempre se va renovando el público de Harry Potter, así que está vigente siempre, siempre. Hasta hace 15 días teníamos agotado el primero y el segundo, así que es un libro que se vende bien. Juan Mónaco no pudo contra Feliciano López y fue eliminado en China. El tandilense cayó en la segunda rueda del certamen con el español por 6'3 y 7'5. ¡Gracias!